Bueno, entonces, ayer hablamos del Deportivo Cali, los 120 segundos del gato, y hablamos de la eliminación que conocíamos hace mucho tiempo todos, que se iba a dar del equipo de Rafael Dudamel. Una eliminación tempranera, vergonzante, una eliminación que deja mucho que desear del plantel, se me cayó la gorra, voy a mostrarles la gorra que tenía en este momento, miren, la gorra de New York Keepers, que se la voy a regalar a uno de ustedes para que estén en la jugada. Una eliminación de esas que da pena, y da pena por la ubicación en que está el Deportivo Cali, por la puntuación que ha hecho, por el promedio que tiene, porque una cosa es ganarle a Boca en Copa Libertadores, otra cosa es ser una vergüenza en la liga, y el Deportivo Cali hoy es una vergüenza en la liga. Esa puntuación es de un equipo que tiene una nómina para poder hacer más, para poder llegar más lejos, es que no porque se fue Jaro el Preciado, y se fue el chico Johan Valencia, y se fue Colorado, entonces el Deportivo Cali por eso tiene que ser el número 19 en el puesto. No, esto no tiene nada que ocultar. Lo de Copa Libertadores, que ojalá avance en su grupo y siga avanzando, y arrancó con pie derecho frente a Boca, eso es un asunto. El otro asunto es dejar pasar así como si nada, dejar pasar que siga derecho, una desastrosa eliminación del cuadro deportivo Cali, que reitero, da muchísima pena. Esperemos a ver qué pasa con el equipo de Rafael Dudamel, pero lo que ha realizado a nivel de puntuación, y lo que los jugadores han realizado a nivel de competencia en la liga, es de lo más triste en la historia del equipo deportivo Cali. Porque así como quedaron campeones, así como le ganaron a Boca de entrada en Copa, hoy tenemos que decir que la presentación del Deportivo Cali en la liga, creo que es histórica. Histórica por lo terrible, por lo baja, por lo detestable, y por lo... no encuentro términos para llamar la pobreza de este equipo de Rafael Dudamel en la liga. Una cosa es una cosa, y la otra es otra cosa, señores. Un abrazo para todos.